Necesitado, me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino. Unidos en oración para hoy, lunes 15 de septiembre del año 2014. Todo poderoso y eterno Dios, en esta tarde de lunes, inicio de una semana, te pedimos, oh Dios, que tú bendigas, no solamente esta tarde, sino también toda esta semana. Y por supuesto, oh Dios, toda nuestra vida. Como también te pedimos que bendiga la vida de cada uno de nuestros seres queridos y de nuestras amistades. Queremos, Señor, también recordar en este momento a tantas personas que le prometemos de nuestras oraciones. A las personas que le decimos confía en Dios, que Dios te ama y yo oraré por ti. En esta tarde oramos por todas esas personas a quienes nosotros le prometemos nuestra oración y nuestra fe. Padre, gracias por el fin de semana que ha culminado. Te pedimos que así como cuidaste de nosotros, cuides de esta nueva semana. También pedimos, Señor, en esta tarde, por todos aquellos que confían de nuestras oraciones, nuestros amigos y hermanos por medio de los medios sociales, como lo es Belén López Díaz, de Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela, que pide sanación por Henry José Solís López, quien se encuentra en cama, ya no camina y ni puede comer. Padre, también nos unimos a Rita Josefina Rubio de Vilches, de Maracaibo, Venezuela, que pide sanación espiritual y también que tú bendigas a Liliana Beatriz Vilches Rubio y a Reynaldo Daniel Vilches Rubio para que ellos se puedan reconciliar. Padre, nos unimos a Oscar Hernández Montes de Veracruz, México, que pide por la salud de su esposa Sonia López Sánchez y por su trabajo. Por Nayibi Villavicencio Hidalgo, de México, Baja California, que pide por su empleo y también que tú bendigas a su hogar, a sus familiares, a sus amistades. Padre, te pedimos por la recuperación de Idalia Díaz, la salud de Milton, de Alejandra, la salud de todos aquellos que necesitan, Señor, sanidad de parte tuya, como lo es también, Señor, de una manera especial que pedimos en esta tarde por tu hijo Dani Lechuga, que está muy enfermo. Padre, sosténlo, bendícelo, cuídalo, llénalo de salud a él y a todos los enfermos y a nosotros danos tu bendición, danos tu gracia, danos tu paz, perdona nuestros pecados y manténnos siempre, Señor, en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre tu comunidad, sobre tu hogar, sobre tu iglesia, sobre tu país, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy y siempre. Amén. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez, ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Dame la fuerza para vivir un día a la vez, tú ya estuviste entre los hombres, tú sabes, mi Dios, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez.